hola amigos y amigas de youtube que tal que tal estáis? lo que voy a venir diciendo hoy lo que me ha enviado a mi casa solo una cosa para promocionar y me han dicho que lo promociono y que luego a lo mejor me envían bolsas de Kola Kao o a ver, bolsas de esto, mochina de Kola Kao como se diga y luego camiseta de Kola Kao con mi nombre me han dicho que lo promocione y esto joder como se dice ah y que lo pruebe mira es el nuevo Kola Kao Skate bebía de coco 4 Waker la escuela Kao natural aquí lo tenéis mirad aquí pone nuevo mirad miradlo en un espejo allá vamos mirad voy a poner energía mirad lo que voy a poner lo que me ha enviado Kola Kao no, no voy por el adulto que me ha enviado Kola Kao no voy por el adulto que me ha enviado Kola Kao no voy por el adulto que me ha enviado Kola Kao no lo puedo enseñar mucho que se va a caer me ha enviado Kola Kao no voy a poner ya entonces ya 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 como en verano joder como se dice las cosas esas blancas que son como de coco yo que se que decir, pero bueno cuando lo bebes en el justamente en esta parte de la lengua es donde sientes el saborcillo este de que os digo yo buñuelo no es lo que digo yo, a ver joder voy a hacer un vídeo de ello pero vamos, que tal es tu tema anterior lo estoy haciendo el día espera mira, si yo si ahora mismo tengo yo 21 años bueno, tengo menos o sea, tengo a 21 restaré 3, o sea que tengo 18 no, como dije para youtube soy mayor de edad ¿sabéis? pero las personas reales saben donde los tengo bueno, mirad ya os iba contando perdón un poco porque bostece pero tengo más sueños, ¿sabéis? tengo los ojos rojos, mirad un poco y siempre por la noche hago directos en mi instagram que por cierto me podéis seguir hago directos de de yo comiendo oye, tengo una propuesta bueno, tengo un trato para vosotros si me ayudáis a crecer el canal o sea, a tener mil suscriptores pues a los mil suscriptores el pelo me lo pinto rosa pero si es antes de septiembre el pelo no va si es después de septiembre los mil suscriptores el pelo ya no es ya no me lo pinto ¿sabéis? no me lo pinto rosa si es después de septiembre no me lo pinto de rosa porque no sé si voy a llegar no, si es después de agosto bueno, después de septiembre no me lo pinto el pelo para que veáis que hay ¿sabéis? 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 En serio, tengo mazos sueños, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿y si se desuscriben te pasa? La respuesta me dice que no te suscribáis Bueno Like Y ahora, espera Con esto tengo Tengo para todo el mes Con Cinco céntimos El cobre para el pobre Que no, hombre ¿Y el oro para qué? ¿Para algo rico? ¿O qué? ¿Es igual para todos? Aquí tienen mi tarjeta Bueno, mira ¿Sabéis? Una cosa Que esta no es la casa Donde, donde grabo Donde grabo normalmente ¿Sabéis? Esta es Otra casa Porque hoy no estoy en Colmenar Hoy estoy en Valle o no Sí, hoy estoy en Valladolid Bueno Like 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 Comenta Y suscríbete Chao Y suscríbete Y suscríbete